Gracias. Gracias, presidenta. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hago uso de la voz para manifestar mi inquietud ante una serie de denuncias que han sido divulgadas en redes sociales, en las que se señala a la persona que ostenta actualmente el cargo de coordinador de la Escuela de Artes Plásticas de Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Como alguien que presuntamente ejerció abuso psicológico, emocional y económico, incurriendo en conductas relacionadas a delitos, como lo es el robo de material artístico, para adjudicárselo como propio y explotarlo económicamente. Lamentablemente, únicamente un medio local se ha manifestado al respecto, mientras el resto se mantiene en silencio. Uno de los testimonios, el de Nayeli Chavarría, señala incluso que esta persona ha ganado premios con el material fotográfico y visual que le ha robado, y que al denunciarlo a las autoridades educativas y culturales, la respuesta es inexistente. Esto no puede suceder. Solicito firmemente al titular de la Escuela de Artes Plásticas de Arteaga y a la titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila que actúen con perspectiva de género e informen sobre el seguimiento y las acciones puntuales que se han implementado y que se implementarán para atender las denuncias que Nayeli ha presentado ante ambas instituciones. El fraude, el plagio y el abuso de confianza deben ser investigados y sancionados acorde a la gravedad del daño. La violencia económica y psicológica ejercido contra las mujeres no puede ni debe normalizarse. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Covarrubias. Nuestro siguiente apartado del orden del día es la presentación de iniciativas. Se concede el uso de la palabra a la senadora Rocío Abreu.